Música Que feliz, que feliz este día En que cumplen 15 años perdidos Tus parientes y seres queridos Devenimos hacer compañía Que feliz, feliz este día En que cumplen 15 años perdidos Tus parientes y seres queridos Devenimos hacer compañía Música Música Que frescura transpire el ambiente Que fragancia de pétalo y rosa Te miramos alegre y hermosa Rodeada de gusto y de gente Vas y vienes hablando sonriente Con tu prima, tu amiga, tu tía Que de encantos y que simpatía Va irradiando tu paso doquiera Te pareces a la primavera Que feliz, que feliz este día En que cumplen 15 años perdidos Tus parientes y seres queridos Devenimos hacer compañía Se ha bendito el creador del espacio Y su mano y su dedo divino Que le fue señalando destino A la piedra común y al topacio Desde el tigre salvaje y reacio Al pollito que tiembla y que pía Cada ser que palpita y se cría Y la flor y el polvito del suelo Participan de tu íntimo anhelo Que feliz, que feliz este día En que cumplen 15 años perdidos Tus parientes y seres queridos Devenimos hacer compañía ¡Suscríbete al canal! Creó Dios al varón vigoroso Como un árbol de tronco macizo Y a la hembra su mano la hizo Con un barro más dócil y hermoso Un misterio tan grande y precioso No lo abarca mi humilde poesía ¡Qué misterio de sabiduría! El que reina y recobra tamaños Esta fecha en que cumples 15 años ¡Qué feliz, que feliz este día! De que cumplen 15 años perdidos ¡Vaya de mis seres queridos! ¡Devenimos hacer compañía! ¡Gracias! Hoy tus padres te miran contentos, tus hermanos y primos también, tus amigas voltean y te ven, y eres fuente de mil pensamientos, vengan, vengan las aves, los vientos, arroyitos de cuenca vacía, llenen, llenen su melancolía, con torrentes de un gran alboroso, por perlita hoy hay fiesta y hay gozo. Que feliz, que feliz estaría, que cumple mis seres queridos, tus hermanos y seres queridos, que venimos a ser compañía. ¡Suscríbete al canal! Son espadonas, poesía y la tradición que fluye, todo coincide y confluye para festejar tu día. De la verdad no me alejo y comento. En lo que gloso, perlita, estoy orgulloso de cantar en tu festejo. Me veo, me veo como en un espejo, me miro en tu losanía y eres como una lejanía. A lloranza y emoción que trae hasta este salón, sones, balonas, poesía. A lloranza y emoción que trae hasta este salón, sones, balón, sones, balón. A lloranza y emoción que trae hasta este salón, sones, balón, sones, balón. Y decir, no es por demás, que el amor de tus papás aquí se está demostrando y lo estás incorporando. Porque eso te constituye, y mi droga no me huye, hablarte con la verdad, eres reina en realidad de la tradición que hoy fluye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.